Lluvias en Colombia hicieron colapsar unas 70 viviendas, una emergencia de gran magnitud en el municipio de Piojo, en el departamento del Atlántico, ha dejado las lluvias en Colombia, y es que unas 7 decenas de casas se dieron producto de una falla geológica, la cantidad de agua debilitó el terreno y originó la afectación de las viviendas, que estaban ubicadas en varias colinas de esta población y también hay vías destruidas, parte del municipio se encuentra sin fluido eléctrico y gas, debido a que postes y tubos han colapsado por la inestabilidad del terreno. El cementerio del municipio de Piojo también sufrió graves afectaciones por los deslizamientos de tierra, las lluvias persistieron este domingo 6 de noviembre y continuarán en las próximas horas, debido a un sistema de baja presión que se encuentra en el mar Caribe y el mismo está atrayendo nubes y humedad incluso desde el océano pacífico y el área continental hacia el mar Caribe. La subsecretaria de prevención y atención de desastres de esa localidad, Candelaria Hernández reiteró el llamado a la comunidad para atender las recomendaciones en medio de la ola invernal. Solicitó a la ciudadanía que esté informada de los pronósticos y a las administraciones municipales que mantengan activados sus comités de riesgo. A los alcaldes de los municipios se les indica que activen sus planes de contingencia, a las comunidades que no arrojen basura a las calles y a las personas que viven en las laderas de los arroyos, solicitar la reubicación porque están exponiendo sus vidas. A la altura de la 25, transversal con 25, transversal con 25, sale el río. Este es la calamidad más grande que ha pasado por aquí en este momento. Primera vez que se presenta un caso de estos aquí en Piojo. Este es el puente. Este es el puente que está abajo. ¡Ay Dios mío! Este es el puente. Allá al fondo pueden... ... ... ... ... ... ... ... ...